Hay aventuras por todas partes Hay preguntas que responder ¡Vamos juntos a jugar con Doki! ¡Síganme! Viajaremos por todo el mundo a ver qué podemos ver Vámonos de Expedición Equipo Doki ¡Sí! Vámonos de Expedición Equipo Doki ¡Doki a la moda! ¡Presentamos! ¡La cosa más estilo que se ha hecho con cinta de embalar! ¡Mi colección de accesorios de moda! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Asombroso! ¡No puedo creer que hicieras todo eso con cinta de embalar! ¡Es su favorita en el mundo! ¡Y como no arregla cosas! ¡Es colorida y las aprueba de agua! ¡Y bonita! ¡La usaré como sombrero! ¡Yo no! ¡Podría pasarme! ¡Hay más! ¡Accesarios para niños también! ¡Próbelos! ¡Pero ya tengo un sombrero! ¡Ah! ¡Digo, gracias Mundi! ¡Mundi! ¡Mundi es muy talentosa! ¡Creo que debería ser diseñadora famosa como Mimi Lamothe! ¡Mimi es una leyenda! ¡Su pasarela es el evento más importante en París esta semana! ¡Ya sé! ¡Mundi debería hacer su propia pasarela! ¡Para que muchas personas puedan ver sus accesorios! ¡Y ustedes pueden ser mis modelos! ¡Ah! ¡Usa! ¡Usar esto en público! ¿Qué pasa? ¿Les gustan o no? Es solo que... ¡Ah! ¿Tus accesorios de embalar en serio están de moda? ¡Vamos a París, Francia! ¡Y preguntémosle a Mimi Lamothe en persona! ¡Sí! ¿Y si ella dice que mis accesorios son de moda? ¡Haremos una pasarela! ¡Ahí mismo, en París! ¡Tío Doki! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Es hora de la exparición! ¡Vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Vamos! Equipo Doki, tenemos una duda. ¡Hay algo que queremos saber! ¡Paris, Francia! ¡Alla vamos! Equipo Doki, prepárense todos. ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Una rosa hermosa! ¡Haz otra! ¡Le pedí un sombrero! ¡Parezco un tubo de pasta de dientes! ¡Pedí una casa de juego para Lancelot! ¡No pensé que tendría que usarla! Doki, ¿por qué no le dijiste que no nos gustan esas cosas? No quería herir sus sentimientos, pero al menos así Mimi Lamothe puede darle las malas noticias. ¿Malas noticias de qué? ¿De qué? ¡Tiré mi bebida! ¡Abrúchense los tubores! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Bien hecho, Otto! ¡No puedo esperar a saber si mis cosas son de moda! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No tienes mis accesorios! ¡No tengo tiempo para mirar! ¡Tengo una pasarela hoy y nunca vino el transporte para llevar mi colección! ¡Y lo peor es que perdí mi collar favorito! ¡Lo he usado en todas mis pasarelas! ¡Qué terrible! ¿Podemos ayudarte a buscarlo? ¡Y con gusto llevaremos tu baúl a donde lo necesites! ¡Oh! ¡Si hacen eso, con gusto veré las cosas de Mundi! ¡Ah! ¡Esta es la dirección de la pasarela! ¡Mi colección tiene que llegar de inmediato! ¡Puedes contar con Otto y conmigo! ¿Y qué hay de mí? ¡Quédate aquí y asegúrate de que Mundi escuche la verdad! ¡Para que nosotros no acabemos en una pasarela! ¡Ah! ¡Empecemos a buscar por aquí! ¡Mi sala de inspiración! ¡Colecciono accesorios de moda de muchas épocas y lugares! ¿Este collar especial cómo es? ¡Se ve como pájaros sobre un cable! ¡Hay muchos lugares en donde podría estar! ¿Esto es un tazón? ¡No! ¡Es un sombrero de chin! ¡Es ancho para proteger del sol! ¡Ja ja ja! ¿Como cuando eres granjero? ¡Exacto! ¡Nuestro estilo habla mucho de nosotros! ¿Qué dice este estilo? ¡Que te gusta bailar! ¡Eso es para la danza árabe! ¡Sí! ¡Hace que quiera bailar! ¡Y esto hace que yo quiera explorar! ¡Ajá! ¡Descubrí un pájaro Gaby Crasta Roja! ¡Ja ja ja! ¡Intentemos descubrir el collar de Minnie! ¿Sí? ¡Para que pueda ver mis diseños! ¡Sí claro! ¡Ah! 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 ¡Oh! que rodearlo. No necesariamente. ¡Oh, la, la! Trajiste papas a la francesa. ¡Las fabulosas papas del gran Fico! Finge que las vendemos. ¡Funcionó! Pasamos sin problemas. ¿Qué puedo decir? Soy el maestro del disfraz. ¡Oh, no! ¡El baúl! ¿Dónde está ese collar? No lo sé, pero encontré cabello extraño. ¡Es maravilloso! ¿Por qué usarías una peluca con tanto cabello y cosas? Usar algo dramático te puede hacer sentir muy especial. Como el sombrero que le hice a Docky es muy dramático y le encanta. Oigan, no hemos buscado el collar aquí todavía. ¿Y el baúl? ¡Sé que se fue por aquí! ¡Oye, mira! Ese mimo tiene que explicarnos algunas cosas. ¿Cómo va a explicarnos? ¡Los mimos no hablan! Disculpa, ese es nuestro baúl. ¡Ah, claro! No nos escuchas. Estás dentro de una casa imaginaria. ¡Ah! Entonces tenemos que dejarlo salir. ¡Vamos! ¡No! ¡Sólo falta media hora para el espectáculo! ¡No! ¡No encontramos el collar! ¿Queda algún lugar en donde buscar Mimi? ¡Mmm! ¡Mi armario de catástrofes! ¡Prepárense! Aquí guardo los diseños que nos salieron como querían. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ah! ¡Son asombrosos! ¡Ah! ¡Están hechos de microchips! ¡Van contigo! ¡Pero son demasiado técnicos para mi gusto! ¡Qué tal este! ¡Es adorable! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Bonitos y graciosos al mismo tiempo! ¡Muy Mimi y la mod! ¿Por qué estás en el armario de catástrofes? Son demasiado altos. Gracias a Dios, la modelo fue honesta conmigo. La moda no debe incomodarte. Debería adornar la vida y hacer que te sientas fabuloso. Estoy de acuerdo. Me alegro que a mis amigos les gusten mis cosas. Mmm... de hecho... ¡Au! ¡Hay algo aquí adentro! ¡Mi collar! ¡Lo encontraste! ¡Es hermoso y divertido! ¡Te queda a la perfección! Y ahora tengo que llegar a mi pasarela de accesorios. ¿No vas a ver los accesorios de Mundi? Sí, pero no aquí. No hay tiempo. Tráiganlos. ¡Mimi ya llegó! ¡Que comience la función! Pero no puede comenzar, Mimi. Su colección nunca llegó. ¡Oh! ¡Sí llegó! ¡Solo llegamos tarde! ¡A la moda! ¡Piu! Gracias a todos. Sin su ayuda, mi pasarela hubiera sido un desastre. Pero ahora creo que llegó el momento de cumplir mi parte del trato. ¡Woohoo! ¡Vamos todos! ¡Usan las cosas que Mundi nos hizo! Ah, Mundi, hay algo que debo decirte sobre tus cosas. ¡Oh! ¡Son asombrosos! ¿Qué? No estábamos seguros de que nos gustaran primero. No eran como para nosotros. Pero ¿sabes qué? A veces es divertido fingir que eres alguien más. ¡O algo! Como una manzana. Pero honestamente, ¡es muy pesado! ¿Mejor? ¡Mucho mejor! ¡Me encanta tu elección de materiales, Globo! ¡Siento de embalar! ¿En serio? ¿Mis accesorios no pertenecen al armario de Catástrofes? No, pertenecen a la pasarela. ¡Oh! ¡En esta pasarela, claro, si tus modelos aceptan! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Ay! ¡Soy los mejores amigos del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien equipo, Docky! ¡Tendremos la respuesta! ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Sí! ¡Bien hecho, amigos! 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 Gracias.